les voy a explicar en un sol, un re para el re quinto, re menor la original esta medio tonito mas arriba si le toca original puede colocar el transportador al uno y ya le quedaria original la intrusión seria asi entonces empieza en la posición de re pero entonces la hace con estos tres dedos para que coloque el tercer dedo en la cuarta cuerda tercer traste y baja cuarta y tercera tercera y segunda y segunda y primera seria asi luego en esta posición en esta posición primer dedo en el quinto traste primera cuerda segunda segunda cuerda sexto traste y coloca el dedo meñique en la tercera cuerda traste siete y el tercer dedo en la cuarta traste siete tambien y queda en esta posición entonces ahi seria toca segunda y primera tercera y segunda cuarta y tercera y otra vez tercera y segunda y la tercera y la tercera y la tercera segunda y primera y otra vez segunda y primera y luego aca primera traste diez segunda traste once y luego primera nueve segunda diez y la tercera y otra vez y la tercera y segunda y otra vez y segunda, segunda y primera luego primera, tercero traste, segunda, quinto luego toca otra vez en la posicion de la, toca segunda y primera luego tercera y segunda, voy hasta esa parte y otra vez segunda y primera, entonces seria en esta posicion, despues de que vas aqui toca aca segunda y primera, tercera y segunda y segunda y primera vuelve aca a esta posicion un golpe en primera y segunda y luego un golpe en tercera y segunda y segunda otra vez aca primera y segunda como es de pavo seria segunda y primera luego tercera y segunda voy hasta esa parte y luego otra vez toca osea toca segunda y primera tercera y segunda y segunda y primera luego primera sexto segunda octavo y termina aca en primera, quinto, segunda, sexto lo hace la parte lenta si esa seria la parte del re quinto entonces luego luego se quiere hacer la completa entonces seria asi y aqui en sextas primera, sexto traste y tercera, séptimo cuatro golpes un golpe un golpe primera y tercera, quinto traste y un golpe primera y tercera, tercer traste entonces seria segunda, sexto igual cuatro golpes luego abierta aca un golpe y un golpe aca seguiremos con esta parte un golpe baja en la posición de re pero sin tocar la primera la primera al aire tercera, segunda primera al aire y luego ahí si la pisa en el primer traste dos golpes y luego otros dos golpes entonces hasta ahí seria un golpe quinto traste primera cuerda otra otro dos golpes primer traste primera cuerda entonces hasta ahí seria un golpe segundo a tercer traste y dos golpes segundo a cuarto traste entonces hasta ahí seria luego otros dos golpes aca segunda y dos golpes aca segunda segundo a cuarto y dos golpes aca segundo a segundo traste entonces seria luego a tercero luego a otro dos golpes aca en la segunda y segundo traste vuelve a primera tercera traste sexto quinto tercero voy hasta ahi en esta parte después de quedar los dos golpes en la segunda segundo traste luego otros dos golpes primera, tercer traste sexto quinto tercero quinto tercero y segunda sexto luego quinto tercero segunda sexto y lo repite tres veces puede dejar el primer deón en la primera cuerda tercer traste ahí quieto quinto tercero segunda sexto tres veces esa sería la introducción esa sería la introducción ahí ya empezaría la canción si mi presencia te incomoda para poderlo mirar me voy me voy el primer adorno si mi presencia te incomoda para poderlo mirar lleva este si bemol si bemol si bemol me voy voy baja acá segunda segundo traste primero al aire luego primera, primer traste y segundo al aire tercero primera, tercero segunda, quinto y toca primera, quinto tercero quinto, tercero segunda, sexto y quinto tercero repito repito me voy de aquí para que vivas tu romance tercero luego primera, quinto sexto quinto primera, primer traste tercero primero segundo, tercer traste quinto tercero no te preocupes ya entendí tus indirectas ahí ya un re sostenido acá pues yo lo haría así como un re en el tercer traste le coloco el ded meñique en la cuarta, cuarta, quinto traste no te preocupes ya entendí tus indirectas no hace falta que me mientas me voy para no estorbarte si acá cerrado primera, quinto segundo, sexto luego primera, sexto segundo, octavo repito y vuelve otra vez abierto repito suave eso sería ya eso ya empiezas a repetir y al final sería en la posición de re toca tercera, segunda segunda, primera primera primera, quinto segunda, sexto primera tercera segunda, quinto primera, primero segunda, tercero otra ahorita toco ahí te toca segunda segundo traste y primera al aire entonces sería y vuelve acá repito que tú no vas a encontrarme nunca más en este mundo si si ¡Gracias!